Dicen que Tania Ruiz está embarazada de Peña Nieto. ¿En serio? El diario Basta abre su edición impresa con esta información luego de que Tania supuestamente visitara a un doctor radicado en el Estado de México para consultar sus síntomas de embarazo. Una información que de ser cierta supondría el segundo embarazo de Tania y el quinto hijo del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, que por ahora sigue guardando silencio respecto a su nueva relación. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...